¡Siepe! ¡Salía! ¡Siepe! ¡Salía! ¡Siepe! ¡Aquí está ahí! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vuelve! 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 ¿Qué es tu vecino? No lo conozco de cuando era arquero para estudios. ¡Vuelve! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Vamos a echar a dos mismos, Jerez! ¡Llevo, levo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Llevo! ¡Llevo, levo! ¡No! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡¿Dónde estále, Juan? ¡Dónde estále, Juan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Rotando! ¡Gol! ¡Rotando! ¡Rotando! ¡Gol! Nada de hacer un empanado obligado no voy a terminar. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos adelante los otros! ¡Arruструin en el segundo aperto! ¡Vamos adelante! ¡Arru circus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Ladiendo! ¡Ocho y cinco! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 Racing 3 a 0 Sí, sí, todo confirmado Luis ¡Bien! 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 en la noche como tienes acá tiene hasta el martes, si es con 5 días vienes Ah, ¿Feriado? ¿Y mañana? ¿Feriado? No, ¿Feriado? Tenía razón Tira día más verdad Fero, sincero Nada, es un quilombo, güey Vamos a la zona Tres ¡Ale, le traigo! ¡Ale, le traigo! ¡Ale, le traigo! ¡Ale, le traigo! Son suplentes del equipo que dirige el Duco Levisamón ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Qué cancha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!